Levitar de un edificio a otro. Este truco fue realizado por primera vez en los 90, y transmitido completamente en vivo por la televisión norteamericana. En el truco, se observa al mago elevarse en el aire, y flotar hasta llegar al otro edificio. Todo supuestamente con el poder de su mente. Mas, ¿cómo logra hacerlo? Veamos los secretos de este truco de magia. Aunque a simple vista no se notan, lo que en realidad hace elevar al ilusionista en cuestión, son unos cables de acero muy delgados, los cuales, entre mayor sea la claridad del fondo, menos visibles serán. Por ello es que durante el trayecto no se perciben, y el secreto está en realizar tomas donde no se vea el equipo de soporte que realmente está elevando al mago. Uno de los trucos más famosos de los grandes ilusionistas, es el hacer levitar a una mujer, y pasarle un aro, para demostrar que no hay nada más que sus poderes sobrenaturales, los que la hacen elevarse en el aire. Pero, ¿cómo logran hacer este impresionante acto? Veamos cómo lo hacen. Muy impresionante, ¿cierto? Caminar en el agua. Hasta estos momentos, la única persona capaz de haber caminado sobre el agua, ha sido Jesús. Mas, en tiempos recientes, dos ilusionistas realizaron actos similares que pusieron a pensar al público si realmente tenían poderes sobrenaturales. Los ilusionistas Criss Angels y Dynamo, realizaron actos, donde se veía que estaban caminando sobre el agua. Uno en una alberca, y otro sobre un río. Mas, ¿cómo lograron hacerlo? El truco lo pudieron realizar, gracias a este flexiglas transparente. El cual, desde algunos ángulos, no es visible a los ojos humanos. Y menos si las aguas son turbias como las del río. Por lo cual, solo agregan un poco de actuación y suspenso al acto, y dan la ilusión de estar caminando sobre el agua. Mas solo es eso. Ilusión. Si vives en alguna ciudad grande, tal vez te haya tocado ver a uno de estos monjes levitando. En los últimos meses, videos sobre estos personajes se han hecho tan virales, que es el acto de magia más visto en las redes sociales. Y lo que los ha hecho tan virales, es que dichas levitaciones van en contra de las leyes de la física. Y todo mundo se queda preguntándose cómo lo hacen. Veamos este video revelador, para ver los secretos detrás de este truco de magia. Como se puede observar, el truco es más sencillo de lo que parece. El secreto radica en una estructura metálica, la cual le permitirá incluso permanecer en esa posición por bastante tiempo. Y el vestuario holgado, le permitirá tanto ocultar dicha estructura, como ocasionar un impacto visual adecuado al truco. Chris Angles levitó en las calles, con la audiencia a solo unos pies de él. Haciendo parecer imposible que hayan usado algún tipo de apoyo de algún aparato o cables para elevarlo del suelo. Mas él mismo, después describe cómo es que logra hacer uno de los actos que ha venido asombrando al mundo. Uno de los secretos es poner a su público a sus espaldas, para entonces poder sacarle entre su pantalón y zapato, uno de los pies. Con el cual se apoyará para levantarse y subir el segundo pie, provocando la ilusión en los presentes de que está levitando frente a sus ojos.